La lucha por el poder sigue latente en todo México, pero esta vez el conflicto armado se centró en el Estado de Guanajuato entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y El Marro. Un vídeo de la cuenta jerarquía aseguró que Santos Juárez Rocha, director de la policía en Celaya, salió para ir a una reunión, pero un grupo armado lo interceptó y acribilló al punto de lanzar 50 balazos en su contra, un hecho que se añade a la lista de la sangre derramada en la lucha del CJNG. Guanajuato vive en el miedo, ya que los ataques continúan. Entre los que se encuentran el asesinato a dos hombres tras salir de un bar, la muerte de tres a las afueras de una taquería y la ejecución de un sujeto que comía con total tranquilidad en un restaurante. En listar algunos atentados, la grabación explicó que la ola de violencia sacude al Estado de Guanajuato al punto de catalogar asesinatos, extorsiones y robo de combustible, el último delito registrando altas tasas como en el Estado de Puebla. La jerarquía afirmó, que en los municipios de Salamanca y Celaya reina la fuerza de José Antonio Yepez, alias El Marro, ubicado como uno de los principales huachicoleros del país quien recurre también al secuestro y la extorsión, llamando la atención del CJNG. Las narcomantas no se han hecho esperar en la entidad y la presencia del CJNG significa un ataque con todas las fuerzas en contra del Marro, buscando liberar a Guanajuato de sus garras. En el vídeo se asegura que las personas que el CJNG liquidó con anterioridad en Guanajuato estaban relacionadas con actos criminales, por lo que todo era, en realidad, un ajuste de cuentas. Jerarquía puntualizó que el gobernador de Guanajuato, Diego Xingué, le lanzó la responsabilidad al gobierno federal y mientras todos se pasan la bolita el Estado arde en llamas, por lo que los habitantes piden apoyo para erradicar la inseguridad. Fotografía Twitter con información de jerarquía Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!